Que lo que soy tan capo que me dio tiempo a papiar a una gente y después de papiar a una gente también te traigo tu parodia que te prometí para el día de hoy Si porque tiempo es lo que me sobra tanto como para humillar a una persona que tiene problemas mentales Haciéndote reír de paso en la propia humillación y para rematársela esa del pastel te traigo este hermoso video Oh wow que duro soy yo Naruto de que tu esta hablando porque yo no se de que tu esta hablando A que la gente se pone en creativa y comienzan a hacerle video a uno de una hora y pico hablando cosas sin sentido Y no dando contexto de todo lo que paso Asi que como quiere atencion el nosotros le dimos atencion porque nosotros somos buenas personas Recuerden que siempre hay que ser buenas personas Asi que si quieres saber el contexto te dejare el enlace de este video o puedes pasar por el canal y vertelo Y como el quiere buscar view con nosotros vamos a crear un meme Todos ustedes mis hermosos muchachos van a ir a darle visitas a este tipo que eso es lo que el quiere atencion Y van a ir a comentar en los videos Hashtag judastron la llorona Hashtag la niña llorona Ustedes saben que yo duro mucho sin salir y cuando salgo es porque hay problema Tienen que hacerlo porque el Cesar se lo dijo ya Cuando ustedes ven que yo y el Cesar nos ponemos de acuerdo eh que la cosa es fuerte Cállese mamá güey Entonces nos quedamos en Tomioca verdad Ay dejeme hacerlo a mi que Tomioca es mi amiguis y yo lo quiero hacer por Tomioca Yo le voy a contar a Tomioca A ti te gusta siempre estar robándome mi protagonismo que yo me esmero en reforzar Tírate del puente que somos felices gracias Rueda de ahi con tu bajo arenca Y tu con tu bajo a saliva de bebe mamá ñema Güey la mala palabra porque ustedes saben que Cállese también usted maldito ciego Güey güey eso es discriminación a los ciegos oíste Eso no es discriminación a los ciegos eso es discriminación pa ti mamá güey Ey 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 qué eh paren todos están asustando a Totico ustedes Verdad Totico A verdad el tema principal porque el está ahí sentado callado que uno no lo siente a veces que el está ahí Y como hoy sobre todos los días no le conviene hoy vamos a hablar de usted mi rey Si no abstente a dejarme en mis aguas Ustedes a ustedes no le debería de molestar nada de lo que yo haga y como quiera le termina molestando Ah a mí no me debería molestar nada de lo que tú hagas Ok porque a ti se te olvida las nalgadas que tú me diste a mí Chinobu de qué tú estás hablando Yaña Chinobu que culazo tú tienes Chinobu pero tú eres tachata Er diablos pero Tomiocas Tomioscas es un asesinos Nalgueas y todos Ay si tú no te imaginas ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Eh? Hermano se lo dije la otra vez Tumbe esa vuelta No me despiden que Tomiocas no ha respondido nada de lo que yo le pregunté De lo que yo le dije Precisamente por eso porque como no pasó así yo no tengo nada de qué hablar No pasó así y ya está Yo siempre he dicho que Tomiocas es un hombre de respeto y cuidadoso con todos Eso es verdad tanto que iba a matar a Tanjiro la primera vez que lo encontró ¿Qué? Esa que tú tienes ahí esa es mi hermana Mi hermana le está pasando algo algo que no es normal Señor le pido que la suelte y ella no le hará daño yo solamente quiero que mi hermana vuelva a ser normal Oye Por favor señor se lo ruego Escucha Pero yo creo que es la defensa de papi cuando él bailaba Que había que buscarle su romo obligado Ahí quedó romo todavía Nosotros no bebemos romo y mamá tampoco Eso tiene que estar ahí y es bebida que usted quiere Óyeme Si usted quiere amigo usted me dice que yo busco a mi guasá y lo agrego ¡Que me oiga! Tú eres loco Tú me ves a mi falta de amigo ¡Chacho del diablo! Yo no puedo creer que eso sea real Yo te tenía un estándar muy alto a ti Tomiocas Realmente lo raro es que él esté en algún estándar Porque es Tomiocas Si no Mamá huevo y qué es lo que Mérame Tú no te puedes quillar por la verdad Nadie aquí se ha quillado porque le han dicho la verdad O no hemos quillado Yo no he quillado No, 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 eso sí Pero es que tú estás poniendo la cosa sabiendo tú que no son así Y según tu historia tuya de ti ¿Cómo fue si no fue así? Yo estaba a punto de matar a su hermano Óyelo ahí No, pero yo creo como que tú tiras pa'l otro lado Porque tú tiras pa' de cuevate tú mismo Era porque era un demonio Es que no importa, el hermano mío es un demonio Tú le ibas a sacar los ojos al hermano tuyo Esos son detalles y no estamos hablando de mí Es verdad, ya de Sanime hablamos Lo acabamos, lo desgranamos Y Tanjiro le dio en la madre, y ya Sinobu, tú quieres que yo te muerda Si tú te evitas el manga, no te conviene Y retomando, retomando Que casi me salgo del tema principal Porque está aprendiendo de atención a perros El don Tomioka, luego de hacer su vida Dándome mis nalgadas Y casi matando a Tanjiro Diablo, esta maldita tipa del diablo En la reunión del patrón Él se quedó equineado Porque él no podía hablar mucho Porque sabe que si hablaba mucho De una vez soltaba que me dio una nalga Sinobu, suelta la maldita Vaina de la nalgada Porque cuando yo te di una nalgada Como tú supones Era lo mismo que yo le di un playbook Pero lo gozaste, eh Sonó como un caldero A ti siempre te ha gustado hacerte la interesante Así como la vaina esa De la vez que llevamos a Tanjiro Para que Vaya con Sanemi Y tú ahí Parado Dique haciéndote loco Dique haciéndote para allá Para que te miren Pero Tomioka Hoy es tu cumpleaños Ven, no te quedes para allá A ti es una culebra Por el anus Yo lo que estoy bueno, eh Y plomo con quien sea Tomioka Tomioka, papi Pero mira ¿Quién es lo más bello Que cumpleaños hoy? Es Es El Tomi Sinceramente yo no entiendo En qué me afecta eso Tú siempre dices Para ti todos los días Es cumpleaños míos ¿Verdad? ¿Tú no cumpleaños hoy? Sinobu Deja tú loquera conmigo Yo siempre estoy en mis aguas Siempre estoy tranquilo Yo lo cojo Variadísimo Pero tú Lo que estás hablando Cosas que no tienen Nada de sentido Ajá Y no tiene sentido Que mientras todos Estaban entrenando Y entrenando Y entrenando Tú estabas comiendo sopa Con Tanjiro ¿Qué? Y es verdad No, pero esto es inaudito En realidad ¿Cómo es posible esto? No estábamos comiendo sopa Porque quisimos Esto era Un entrenamiento Para Tanjiro Porque si él lograba pasarlo Entonces yo ¡Mentira! Tráigame el otro prato De sopa Tomioca Te lo va a comer tú solo Los dos platos Que van a venir Te lo va a comer tú solo Y si tú te lo logras comer los dos Entonces yo lo entreno ¿Cómo que los dos, papá? ¿Tú sabes todo lo que yo he comido? O se lo come O me la come Yo, yo, yo Yo se las como Están cambiando Los malditos párrafos Del diablo Es más, yo me voy de aquí ya Dios mío, Tomioca Pero tú no aguantas Absolutamente nada Yo no voy hasta aquí En medio de un grupo de gente Que lo único que quiere Es ponérmela en China Tomioca De nada A mí no me hablan bien Tomi, güey Un paso menos Vamos a la trompa Loco, tú prieven guapita Yo estoy evitando romperte tu boca De esa pila de día Güey, pero esto es chelcha No al menos un videro por eso Oh, pero esto es una casualidad Porque yo estaba esperando Que uno me diga una vaina así Para partilo Bógate la vida Mamagüevo Pero ¿Por qué tú no me lo dices de frente? Que Dios lo tenga en gloria Bueno, gente Hasta aquí este video Si les gustó Recuerden dejar su like Hoy no vamos a saludar a nadie Mañana sí vamos a saludar A muchas personas En este canal Para que no digan que uno no es humilde Como dicen por ahí Lo quiero muchos Y una pantalla negra Que tengo que alimentar al gato Gracias a todos Gracias por ver el video.